Mateo, capítulo seis, el versículo es el versículo veinticuatro que dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O este estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estimadas personas que esta noche a este bello lugar han llegado, se han acercado. Señor, gracias le damos nosotros a Dios por Jesucristo, porque Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Señor, y esta noche Él está aquí. Quiere tratar, el Señor quiere tratar con la vida suya. La vida suya, Señora y Señorita. Pero antes de explicarle algo acerca de este mensaje, segundo, que Dios permite. Quisiéramos rogar la atención de los hombres que están por este lado. Señor, que bueno, porque usted se ha esforzado para venir. Ha sentido ese impulso, ese deseo de acercarse a este lugar. También, Señora y Señorita. El mensaje es para aquellos y aquellas que esta noche, conscientemente, ante Dios, sienten la culpabilidad en sus vidas. Se consideran pecadores, pecadoras delante del Señor. Con esas personas, Dios hoy quiere tratar, hoy quiere hablar. Juan el apóstol dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también, Él dijo, por el Espíritu Santo, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y cree usted, amigo, que Dios es mentiroso. Usted dice, no, Dios no es mentiroso. Piensa usted, señora y señorita, que Dios es mentiroso como el hombre. ¿Verdad que Dios no hace mentira? Él es un Dios veraz, bendito, perfecto, que no miente, que no engaña. Ese Dios bendito esta noche, va a hablar a su corazón. Una vez más, el Señor se interesa para hablar a la señora, a la señorita, que por tanto tiempo ha oído el Evangelio. Al hombre, al amigo, que por muchos años ha oído el Evangelio. Y algunos han llegado a decir, ha sido capricho mío, necedad mía. Dureza de corazón mía, el no haber aceptado a Cristo. Eso es una verdad, eso es la realidad. Dios ha venido hablando, ha venido tocando el corazón. Ha venido llamando, invitando. Le ha dado la oportunidad al joven, al Señor, al Señor, a la Señora, a la Señorita. Pero usted se ha quedado. Ojalá que esta noche no vuelva a quedarse en la incredulidad, en la dureza del corazón. Hoy es un buen día, una buena oportunidad, que Dios permite que usted sea salvo, salva, que pase de ser un incrédulo a ser creyente, a ser cristiano. Señor, Dios quiere cambiar la vida del ser humano, de ser un pecador, que va a una condenación. Quiere cambiarlo, Dios, para que sea salvo, tenga salvación, tenga libertad. Pero, Señora, Señorita, usted que está esta noche, en la presencia del Señor, de usted, de usted, va a depender, si hoy, toma la decisión, de aceptar a Cristo, de creer en Él, entregar su vida, una vez por todas, en la mano del Señor, para que Él haga su voluntad, para que Él haga manifestar su poder, que Él ha querido manifestar en la vida suya. Amigo, por este lado, en usted estará, si hoy, quiere cambiar, quiere ser cristiano, dejar esa vida de pecado, de maldad, de engaño, de turbación, de inseguridad, para estar seguro, esperar a Cristo, que pronto viene, aquel que dio su vida, que murió en la cruz, que derramó su sangre, fue sepultado, pero ha resucitado. Él vive, usted, Él ha escuchado muchas veces, y esta noche, el Señor volverá a llamar a la Señorita. Él conoce sus pensamientos, su corazón, que es lo que usted desea, que piensa hacer, cómo ha sido su conducta, su forma de caminar, en esta tierra, Dios lo sabe todo, no lo desconoce el Señor, Él sabe, Él entiende, que en su vida, en su alma, hay un vacío, eso le ha causado, tristeza, dolor, desesperación, angustia, viviendo en el mundo, viviendo en esta tierra. Ah, pero Dios, esta noche, quiero orar, arrepentimiento, en su ser, para que sea un hombre, una mujer, preparada, quiero explicarle, algo, acerca, de lo que el Señor, habló en esta oportunidad, y Él dijo, ninguno, ninguno, ninguna, puede servir a dos señores, a dos patrones, a dos amos, como usted, como usted, lo quiera entender, amigo, por este lado, nadie, dijo el Señor, puede, trabajar, para dos personas, para dos señores, en el mismo tiempo, no se puede, que alguien diga, o que alguien haya, se haya comprometido, para mañana, diciéndole, a dos personas, mañana, a las siete, voy a llegar, con usted, para hacer, ese trabajo, lo dijo, lo dijo, a una persona, por este lado, y le vuelve, a decir, a otra persona, por este lado, diciéndole, mañana mismo, a las siete, de la mañana, me voy a presentar, delante de usted, para servirle, para atenderle, para hacer, el trabajo, que usted necesita, el amigo, que en el mismo horario, no se podría, al mismo tiempo, no se podría, tendría que quedarle mal, a uno, solamente podría, quedarse uno, complacido, atendido, solamente podría, quedarse uno, satisfecho, mientras el otro, se quedaría diciendo, no vino, pulado de tal, no vino aquel, que me prometió, llegar a la hora, a la hora, tal, no vino, porque no se puede, servir a dos señores, así dijo, el Señor Jesús, no pueden ustedes, servir a dos señores, esta noche, quisiéramos explicar, el trabajo, el servicio, oigan señores, el servicio, el trabajo, que en el mundo, que en la tierra, el pueblo del Señor, puede dar, o puede hacer, para, para su Señor, mientras, que vivamos, sobre la paz de esta tierra, el pueblo del Señor, está muy contento, muy alegre, muy satisfecho, porque cada hermano, cada hermana, que hoy, formamos, ser parte, del pueblo del Señor, antes, le servíamos, oigan, le servíamos, a dioses, que por naturaleza, no eran dioses, esto es, al diablo, al diablo, el Señor, de esto se refiere, de esto se refiere, de esto habla, de esto quiere dar, a entender, al hombre, a la mujer, que hasta esta noche, todavía está en el pecado, en la maldad, todavía no está, sirviendo, al dios soberano, que es digno, que merece servicio, que merece alabanza, que merece, trabajarle para él, trabajarle en su obra, a ese dios soberano, verdad amigo, que usted todavía, no trabaja para él, verdad que no, será consciente de ello, el Señor Jesús dijo, nadie, ninguno puede, servir a Dios, y servir a otro, servirle al diablo, no se puede, que alguien piensa, y diga, bueno, yo voy a servir a Dios, y también voy a servir al pecado, voy a estar en la maldad, voy a servirle al diablo, voy a hacer la voluntad de él, como se dice, para estar un pie, en las cosas de Dios, y un pie en el mundo, esto no es así, Dios quiere corazones, entregados a la voluntad de él, para hacer la voluntad de él, porque esta noche, también quiero explicarle, acerca de la palabra, que está escrita, en esta Biblia, como el diablo, hace servir al hombre, hacer la voluntad del diablo, el diablo, oiga, ha cautivado al ser humano, al hombre, a la mujer, en el pecado, y fielmente, el hombre le está sirviendo al diablo, haciendo la voluntad, lo que al diablo le agrada, lo que al diablo le gusta, pero oiga, el diablo, jamás, le va a pagar, a nadie le ha pagado bien, a nadie le va a pagar bien, el diablo, el servicio, el trabajo, la ocupación, que el hombre pueda tener en el pecado, para agradar al diablo, no señores, por eso Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, sea, que va a servir a Dios, o va a servir al diablo, pero esta noche, esta noche, el mensaje es, que usted deje de servir al diablo, porque él no le va a pagar a usted, con bien, sino al contrario, al final de una vida, de servicio al diablo, su parte será en el invierno, y más tarde, en el lago de fuego, pero veamos que dijo un hombre de Dios, leamos, leamos en el libro, en el libro de Josué, vamos a ver lo que está escrito, en la Santa Biblia, leamos en el libro de Josué, capítulo 24, y el versículo es el 15, que dice de esta manera, y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy, a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dijo este hombre, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Jehová, que bendición para aquel que mantiene su vida al servicio, a la voluntad del Señor, haciendo lo que a Dios le agrada, le complace, pero para esto, se necesita la voluntad suya, amigo, la voluntad suya, en su corazón, para pensar, de que usted, no podrá servirle a Dios, si todavía no, se ha arrepentido, no ha renunciado, al pecado, a la maldad, no lo va a poder hacer, porque ese amo, que se llama diablo, lo manda, juega, lo domina, para hacer el mal, para hacer lo que no agrada, solamente para hacer la voluntad de él, es lo que el diablo trata de hacer, por eso ha cautivado al pobre hombre, a la pobre mujer, pero para servir al Señor, se necesita que la mujer debe reconocer que es una mujer pecadora, creer en Cristo, que él dio su vida, que él derramó sangre, que esa sangre la limpia de todo pecado, para apartarse y ser libre del pecado, libre de la condenación, si esta noche hay una persona que ya no quiere estar al servicio a la voluntad del diablo, hacer lo que al diablo le agrada y hoy quiere pasarse a las filas del ejército de Dios para servir al Señor y esta noche quiere entregar su vida al Señor, esta vez José le dice al pueblo si mal les parece servir a Dios, ustedes tienen que escoger a quien van a servir, si van a servir al diablo, si van a servir a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos escojan pues a quien van a servir pero les fue muy mal a aquella gente que sirvieron a los dioses ajenos que sirvieron e hicieron la voluntad del diablo les fue muy mal les causaron muchos males su vida fue causa de ruina esta noche del Señor eso es lo que quiere tratar con su vida si usted va a seguir sirviendo al diablo su vida va a ser causa de ruina se va a morir en el pecado y tendrá que irse al invierno a una condenación el hombre de Dios dice pero yo y mi casa vamos a servir al Señor vamos a servir a quien va esta noche quien será el hombre o la mujer que esta noche ha deseado servirle a Dios trabajarle para el Señor pero tiene que quedar libre del pecado tiene que aceptar al Señor Jesús para ser salvo para ser salva para ser perdonada y tener esperanza de viajar al cielo verdad que si amigo tú le has servido al diablo has hecho lo que al diablo le ha agradado el que ha hecho llorar te ha avergonzado te ha dejado solo como vamos a ver por la palabra del Señor otra palabra que tenemos escrita en esta santa Biblia leamos lo que dice ahora en el primer libro de Samuel vamos a leer lo que dice la palabra del Señor Samuel en su primer libro vamos a leer capítulo 30 y el versículo es el 13 que dice de esta manera y le dijo la vez de quien eres tú y de donde eres y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo oye como paga este amo que se llama diablo a aquel que bien le sirve a aquel que es fiel para servirle a este amo malo el Señor dijo ninguno puede servir a los señores ninguno puede servir a los amos bien sea que va a servir al Señor o bien sea que va a servir al diablo pero esta noche el Señor declara en su palabra que usted no puede seguir sirviendo al diablo porque al final de esa vida de servicio cuando usted se va a morir en el invierno se encontrará su alma es el pago y el diablo se va a reír y usted puede haberle servido le puede haber hecho la voluntad en el lago de fuego se encontrará haciéndole compañía el hombre al diablo que lo engañó que le turbó y le hizo hacer cosas malas y esta noche dice la palabra al Señor que en esta oportunidad un joven egipcio estaba sirviendo a su amo donde quiera que él iba o donde quiera que lo mandaba este joven se iba al servicio de él a hacer lo que aquel amo le mandaba pero en esta oportunidad cuando él iba sirviendo a su amo este joven se enfermó el amo no trató de curarlo no trató de llevarlo de echarlo en su cabalgadura para llevarlo a curar a un hospital para llevarlo para hacer algo por él sabe que hace este amo lo deja tirado hace tres días encontraron David encontraron a este joven tirado ya muriéndose no había comido ni bebido en tres días cuánto castigo cuánto oiga el diablo ha hecho en tu vida te ha dejado tirado cuando tú has necesitado la ayuda de alguien el diablo te ha dejado abandonado los amigos cuando tienes has tenido dinero has tenido compañía has tenido compañía de ellos pero cuando te has quedado sin nada el diablo y tus amigos te han dejado tirado nadie más te ha podido amar solamente Cristo el que murió en la cruz y esta noche no deseas entregarle tu vida a él el amo que es el diablo ha maltratado tu vida te ha engañado te ha metido los vicios ha mentido has mentido verdad amigo has hecho cosas malas es el trabajo del diablo que tú estás haciendo que estás sirviendo a él ah pero esta noche Dios nadie defrauda aquellos hombres de Dios que estaban para ir a un castigo para morir castigados por hacer y por servir al Señor sabe que dijeron aquellos hombres nuestro Dios a quien servimos Él puede liberarnos de tu mano dijeron aquellos hombres esto es lo que Dios hace liberar a aquellos que le sirven le aman le obedecen le hacen su voluntad es ese Dios bendito a nadie lo deja tirado a nadie le engaña a nadie lo deja abandonado pero en cambio el amo que es el diablo a él le ha servido verdad que ese amigo a ese diablo le ha servido el diablo no te paga con bien esta noche Cristo quiere tu vida Él quiere perdonarte quiere salvarte verdad que yo no aguanto esa vida de pecado esa vida de maldad tantas cosas has hecho tú y te ha ido mal todas las cosas que has hecho te ha salido mal es que ese amo no paga con bien solamente engaña solamente turba solamente te ha dejado tirado pero esta noche en el nombre del Señor Jesús si hay un joven por este lado que desea entregar su vida al Señor y hoy desea venir a Cristo repitamos amigo joven que está allá en medio ya entregó su vida a Cristo ya le está sirviendo al Señor ya hace la voluntad del Señor o todavía no hace la voluntad de Cristo pues si todavía no lo hace esta noche vamos levántese ven a Cristo ven a Él Él está llamando la puerta está abierta Él está tocando la puerta de su corazón verdad que sí jovencito es un joven pecador esta noche porque no te levantas para echarle mano a la vida eterna Jesús está llamando al corazón quebrantado Él no va a rellazar mi amo a quien yo le sirvo dijo este joven me dejó tirado me vio enfermo ya no hizo nada por mí me dejó abandonado cuánta gente ha quedado abandonado en el pecado en la maldad en el vicio en la enfermedad el diablo ya no se ha ocupado de ellos porque el diablo solamente trata de hacer servir al hombre y a la mujer cuando el hombre está bueno cuando el hombre está bien cuando el hombre tiene vigor el diablo lo hace hacer barbaridades pero esta noche el Señor Jesucristo con esa vida de pecado con esa vida de maldad como ha servido Él está para recibir la vida del hombre de la mujer que esta noche le va a venir al Señor Jesús reconociendo que es pecador amigo que va a ser esta noche va a aceptar a Cristo yo sé que sí verdad que ha deseado creer en Cristo ese amo bendito ese amo salvador no lo va a debraudar ese amo no le va a mentir no lo va a dejar abandonado al contrario lo va a amparar lo va a levantar le va a dar gozo le va a dar paz le va a dar vida le va a dar bendiciones en su vida las bendiciones que el diablo le ha hecho perder el Señor si usted esta noche se levanta para creer en Él lo va a bendecir lo va a levantar lo va a superar lo va a prosperar porque Él puede hacer todas las cosas solamente crea en Él crea en su sangre que la limpia de todo pecado verá que sí amigo tu alma tiene pecado está manchada por el pecado pero la sangre que Cristo derramó te limpia de todo pecado que dice esta noche que eres de venir a Cristo yo sé que sí has pensado cambiar hoy en la noche en que puedes cambiar tu vida cambiar tu destino como lo vas a hacer solamente levántate ve a Cristo ve a Él un besito en el nombre del Señor Jesús una persona por este lado una señorita que hoy desea venir a Cristo si no hay señorita que está allá atrás venga levántese prepárese entrevese Cristo venga al Señor Él le ama Él le invita Él le da la oportunidad para que hoy para que hoy se prepare que sea salva sea libertad solamente crea en la sangre que Él derramó lo cree Señorita yo sé que sí lo cree pues esta noche venga si no puede venir hasta que adelante ahí donde está sentada hay dobles llorías entreguese al Señor pídale perdón arrepiéntase de todo pecado crea y esta noche la sangre que Él derramó le limpiará de todo pecado hágalo antes que sea demasiado tarde ven amigo ven joven que te pasa te volverás a quedar hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón verá que el diablo te ha hecho servir en cosas malas has hecho lo malo te ha turbado te ha engañado pero Cristo no te va a engañar Él no te va a mentir Él no te va a debraudar hoy te está llamando solamente crea solamente crea en Él arrepiéntate de tus pecados reconoce que eres un joven pecador por ti Cristo murió y esta noche te dice mira mis manos fueron clavadas por ti horrendos clavos te pasaron mis manos para darte la paz para darte vida para darte salvación ah jovencito se va a quedar yo no creo que se va a quedar verá que sí ah de lado aceptar a Cristo hoy en la noche de oportunidad he aquí el tiempo aceptable he aquí el día de salvación venga ahí desacentado ahí doy las rodillas ahí jovencito ahí Señor ahí Señora ahí Señorita hágalo arrepiéntase de todo pecado bueno nosotros terminamos ese mensaje el tiempo nos ha marcado pero antes de terminar en los últimos segundos Cristo llama Él invita Él está tocando la puerta de su corazón venga jovencito venga sea valiente no tenga miedo no tenga vergüenza ahora pues porque te detienes levantate crea en Cristo arrepiéntate venga señora venga señorita nadie puede servir a Dios y servir al diablo tiene que servir a alguien solamente a uno pero el consejo es que usted le sirva a Dios haciendo su voluntad crea en esta noche arrepiéntase de todo pecado recíbalo por la fe en su corazón ahí joven ahí no ves uno días hágale esta noche ahí señorita ahí señora no siga sirviendo al diablo porque Él lo ha engañado y lo seguirá engañando y después de servirle ya le decía se lo va a llevar al infierno que terrible que lástima pero ahí de aquel que esta noche se queda nuevamente lo invitamos venga joven sea valiente tome la decisión y aceptar a Cristo no tenga miedo no tenga vergüenza ahí hay dobles unidas en el nombre de Jesús y el poder de su sangre arrepiéntase crea en Él y hoy bien si hoy lo hace hoy se arrepiente hoy acepta a Cristo será salvo será feliz por la eternidad y el Señor bendiga sus palabras